Hola, bienvenidos a este video, me presento, mi nombre es Steven Zavala Hernández, estudiante de arquitectura del primer semestre de la universidad de Tolima. Bueno, en este video les voy a enseñar como dibujar un balaustre. Pero, ¿qué es un balaustre? Un balaustre es una forma monjada en piedra o madera, que sirve de apoyo a una barandilla en balcones, azoteas u escaleras. Bueno chicos, este balaustre está a escala 1 y 10. Y yo voy a proceder a explicarles el balaustre parte por parte. Lo vamos a hacer acá en esta línea central. Lo primero que deben hacer entonces es trazar una línea central, con el tipo de línea que se llama línea de punto y trase. ¿Por qué con este tipo de línea? Porque la superficie del balaustre no es una superficie plana, sino que es una superficie curva. Por eso lo estamos remarcando con este tipo de línea que es punto y trase. Entonces, la primera parte que hemos hecho en rectángulo. Recuerden que las configuras que voy a dibujar acá en este lado izquierdo de la pantalla van a ser a escala 1 y 8. ¿Por qué? Porque el eje de venzo no nos permite hacer radios o circunferencias con un radio menor a 0,6 centímetros. Y en algunas partes necesitaríamos hacer radios menores a 0,6 centímetros con una escala de 1 y 10. Aquí empezamos con nuestro rectángulo que mediría 9 centímetros. Acá. 9 centímetros a escala 1 y 8. Y bajamos 2 centímetros. Esto es básicamente unir dos paralelas por medio de dos perjudiciales. Y unimos nuestras paralelas por medio de una paralela. Y acá ya que haría nuestro rectángulo. Bueno. Seguimos con esta figura de acá que es una figura que conlleva un arco. ¿Cómo hacemos para trazar este arco? Lo primero que vamos a hacer es hallar el centro. Y en el centro de aquí, en este punto, con radio igual a 2 centímetros, trazamos nuestro arco. Ya como ven, ya queda nuestro arco y quedaría nuestra figura. Lo único que faltaría sería trazar una paralela. Y al otro lado se daría lo mismo. Entonces continuamos con lo de nosotros rectángulo que es con medidas diferentes. No lo voy a quitar. Y nos encontramos con esta figura de acá. ¿Y qué hacemos acá? Esto básicamente es unir dos paralelas entre sí por medio de los arco de la circunferencia. ¿Y cómo hacemos esto? Pues que nosotros trazamos nuestras dos líneas paralelas entre sí. Con una distancia de 6 centímetros en total. Entonces 3 centímetros, 3, 2, 3. Y hacia abajo serían 1.4 centímetros acá. Y volvemos a trazar a paralela. Y con la misma longitud de la paralela A. Es decir, de 6 centímetros acá y acá. Ahora vamos a unir estas líneas por medio de 12.000 circunferencias. Como ya sabemos tenemos que hallar el centro. ¿Y cómo hacemos para hallar el centro? Sencillo. Desde el extremo A de la línea A. Marcamos la mitad de la distancia de la paralela A a la paralela B. Marcamos la mitad. En este caso sería 0.7 centímetros. Pasamos un punto. Y hacemos el centro en este punto. Y con rado igual a 0.7 centímetros. Tratamos nuestro arco de la circunferencia. Como ven ya conectaríamos nuestra paralela A con la paralela B. Es algo sencillo. Entonces continuamos con esta parte de acá. Ya necesitaríamos pues primero trazar nuestra línea paralela B. que va a tener la misma distancia que la de arriba. Es decir, 6 centímetros. Y acá. Y acá. Entonces tenemos que hallar el centro de este arco. Lo que tiene el procedimiento anterior. Entonces te marcamos acá el 0.8 milímetros. Marcamos un punto. Y así nos entró en este punto. Con radio igual. Con radio igual. Con radio igual. Con radio igual. 0.8 centímetros. Trazamos nuestro arco. Trazamos nuestro arco. Y ahora. Tenemos que. Trazar nuestra línea paralela. A la línea A. A la línea que trazamos al principio. Trazamos. Una distancia de. Una distancia de. 1.4 centímetros. Trazamos nuestro arco. Y acá. Ya queda. Como ven. Ya queda nuestra figura. Voy a borrar. Y ya enseguida. Bueno. Ya. Ahora. Pues. debemos hacer la otra figura. Que debe hacer la misma. Solo que. El arco está. Hacia abajo. Entonces. Vamos a hallar el centro del arco. Con una distancia. Igual. 0.8 centímetros. Es decir. que. Con esta paralela. Vamos a hallar el centro del arco. Y acá. Y. Con nuestro compás. Haciendo el centro. Acá. Con el radio igual. A 0.8 centímetros. Trazamos nuestro arco. Nuestro arco. Que va a venir. Una paralela. De acá. Con una paralela. Que voy a trazar enseguida. Es decir. Con esta paralela acá. Y así como ven. Ya nos quedaría. Esta parte de acá. Entonces. voy a borrar. Y ya. Voy a ir. Bueno. Quedamos en esta parte. De acá. Bueno. Quedamos en esta parte. De acá. Entonces. Lo voy a proceder a hacerla. De acá. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Nuestra espadera. Y con una distancia. De. 2.7 centímetros. A cada lado. Un puntito acá. Un puntito acá. Un puntito acá. Un puntito acá. Y dos puntito acá. Trazamos. Nuestra espadilla. Y bajando. Serían un total de. 2 centímetros. Y dos puntitos acá. Unimos. Entonces. Unimos las dos líneas paralelas. Entre sí. Por medio de. 2 centímetros. Un puntito acá. Unimos. Y dos puntitos acá. Unimos. Bueno. Como hacemos. Para hallar. Nuestro. Centro. Para que nos dé este. Arco. dar con la conferencia, primero trazamos nuestra línea paralela a una distancia de 0.8 cm marcamos 0.8 cm aquí y trazamos nuestra línea igual a la anterior con una extensión de la anterior bueno bajar como ven, ya llevamos nuestro centro en 0.4 cm y trazamos nuestra línea de referencia entonces lo tenemos que hacer, queremos girar la velocidad de esta línea de acá a una distancia total de 6,2 cm y con una longitud mayor a 3.2 cm ahora voy a trazar de 3.5 cm a viajar y ahora que tenemos que hacer, tenemos que hallar nuestro centro para que podamos trazar nuestro arco así que vamos a hallar nuestro centro medimos una distancia igual bueno entonces vamos a proceder a unir esta paralela acá con esta paralela acá por medio de un arco entonces lo primero que vamos a hacer es unir 6.2 6.2 y hacia 6.2 le ponemos 0.4 cm hacia abajo vamos a trazar un rectángulo un rectángulo un rectángulo de 4.8 cm y aquí está 4.8 cm y acá una distancia de 4.4 cm volvemos a trazar volvemos a trazar nuestros 4.8 cm para que hacemos esto para hallar nuestro rectángulo de acá y a partir de ese rectángulo podemos encontrar el punto ahora que tendríamos que hacer a partir de ahí tenemos que levantar una distancia de 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.2 cm a partir de ese rectángulo le voy a tomar 3.2 a cada lado le voy a tomar 3.2 y le voy a tomar 3.2 y le voy a tomar 3.2 entonces donde nos dieron esos 3.2 de ahí hacia arriba vamos a marcar 10.6 cm 2.6 y ahora otro 2.6 hacia la derecha y este sería el centro de nuestro árbol, entonces pinchamos aquí y con un radio igual a la distancia del punto hasta acá, es decir, con un radio igual a 2.6 centímetros trazamos nuestro árbol y unimos este arco a esta paralela por medio de una línea, recuerden que esta línea de acá no va a ser una línea derecha, ¿por qué? porque la distancia de esta, la longitud de esta paralela no es igual a la longitud de esta, entonces la línea por lo tanto no va a ser derecha derecha, nos ponemos a mir y ya quedaría listo, me haría lista esta parte del balazo, entonces voy a ahorrar, ya continuamos a lo demás, bueno, ahora vamos a dibujar esta parte de acá que es básicamente lo mismo, unir dos paralelas por medio de un arco, pero este arco es diferente a lo que está haciendo, entonces procedemos a medir 5.6 centímetros a partir de esta mismo intermedio 5.6 centímetros 3.6 centímetros codes 4.6 centímetros 2.6 centímetros y pues este sería el centro de nuestro arco con un rayo igual a 2 centímetros bajamos nuestro arco y ahora tendríamos que unir el arco con la línea paralela, por medio de una línea jacta tal que así y ahora trazamos nuestra otra línea y pues así nos daría esta figura acá bueno después de tomar nuestra figura vamos a medir vamos a mover 6 milímetros acá y con una distancia de 3.8 centímetros cada la vez 3.8 centímetros 3.8 centímetros trazamos la línea que se va a abrir nuestro 2 centímetros con este tipo de línea y así quedaría esta parte de balas entonces continuamos con esta rica acá ¿qué debemos de hacer para hallar su centro? básicamente es lo mismo un momento de acá vamos a pinchar en un centímetro marcamos y ahora haciendo el centro en el centímetro que marcamos y con radio igual a un centímetro bajamos con el arco bajamos con el arco y pues ya después de tener el arco es solo trazar una línea paralela a una distancia de 1.6 centímetros vamos a trazar de 1.6 centímetros así y uniríamos nuestra línea nuestro arco perdón es nuestra línea paralela y pues acá nos quedaría un calor voy a borrar otra vez chicos bueno chicos ya vamos a llegar al final como ven pero resulta que esta parte es la que nos puede dar más complicaciones ya vamos a tener que hallar la bicectriz y que es un poco más complejo entonces vamos a medir 2.7 centímetros y acá y acá y acá y acá y ahora hacia abajo 2.4 vamos a medir 2.4 vamos a medir 2.4 y trazamos una línea de 48 centímetros por la línea y ahora que vamos a hacer vamos a unir estas líneas por medio de una perpendicular pero les recomiendo que hagan esta línea perpendicular un poco más suave o con otro tipo de lápiz ponemos ancha porque la vamos a tener que borrar como es una línea de construcción no va a quedar en la figura entonces ahora que tenemos que hacer tenemos que hallar la bicectriz perdón de este ángulo que se forma acá como sabemos que se forma un ángulo de 90 grados la mitad va a ser 45 grados por eso no habrá necesidad de sacar su bicectriz solo basta con utilizar nuestra escuadera y podemos dar una línea que corte en la línea pues la línea perpendicular con la línea paralela ahora que hacemos esto porque esta línea nos va a decir hasta donde va a ir nuestro quemerario entonces atiendo el centro aquí centro en este vértice y con un radio igual a veces nos salve los centímetros trazamos nuestro primer arco que le va a hacer esta línea ahora vamos a proceder a hallar los demás centros de los otros arcos bueno vamos a hallar el centro del otro arco entonces tenemos que medir de aquí a aquí un centímetro marcamos y trazamos una línea perpendicular la prolongamos hasta que se corte con la bicectriz es decir así y este sería nuestro centro del otro arco entonces estoy pinchando aquí en este centro y ya trazaremos nuestro como ven ya quedó nuestra nuestra unión de dos paralelas entre sí por medio de dos arcos de circunferencia entonces lo que tendríamos que hacer sería borrar todo esto de acá borramos 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 esto de arriba y pues como ven ya quedaría esta parte de acá pero restaría hacer las otras dos figuras que son los rectángulos las voy a hacer es muy sencillo y ustedes saben 1,2,4,1,8 centímetros voy a bajar 6,0.6 centímetros es decir acá y acá y acá y acá y acá y lo animo por medio de una paralela y bueno ya ustedes esperan hacer el último rectángulo recuerden chicos las medidas se las dejo en la descripción en el link las medidas de balaustre a escala 1,10 si lo quieren hacer a escala 1,8 tendrán que multiplicar las medidas de la escala 1,10 por 2 y así obtendrán una escala un poquito más grande para que se les facilite abrazar los arcos con una circunferencia de radio muy pequeña bueno chicos espero que este video les haya sido de gran ayuda y espero que dejen un like y bueno hasta la próxima y y y